Este año vamos a tener una nueva propuesta, una propuesta de trayectos animatrónicos que consiste en realizar simulaciones de seres vivos, ya sea robots para imitar humanos, para imitar animales y se utiliza mucho en la ciencia ficción, más que nada en los cortos. Esta propuesta está orientada para los chicos entre 14 años a 20 años y la idea es poder articular con otros organismos para poder realizar justamente cortos. Así que están las instrucciones habilitadas y ahora voy a pasar a mi compañero Renzo que es el encargado de trayectos para hacer un recorrido por los mismos para recordarles. Bueno, empiezan con 3 kids, con estudiantes chicos de 5 y 6 años, después tenemos 7 y 8 años los chicos de Tecno Kids, Maker Junior de 9 a 12 años, Team Maker de 13 a 16, Team Meet de 17 a 19 y bueno, como todos saben este nuevo trayecto High Makers que es de 20 años en adelante. Ahora voy a pasar la palabra a Marcelo que es el coordinador pedagógico para que les explique un poquito a todos cómo es la metodología que nosotros tenemos en la escuela y lo que van a tener sus hijos durante el año que viene. Sí, es la metodología de enseñanza-aprendizaje en la escuela robótica de dinámica se fue modificando durante todo el año, en el transcurso de esos 3 años de la existencia de la escuela. Este año se modificó un montón de cosas, se mantuvo lo que es aprendizaje basado en proyectos pero se realizaron adaptaciones para cada franja de tareas. Sí, vamos a mantener la misma metodología, vamos a ampliar también lo que es Flip Learning y aprendizaje basado en proyectos adaptados a cada franja de tareas. El arrancar el trayecto, todos los estudiantes analizan un problema y en base a ese problema desarrollan un proyecto. Y en el transcurso de ese proyecto van adquiriendo las habilidades y competencias que nosotros creemos que son necesarias para el siglo XX. También vamos a analizar las ganas, que es la evaluación final de cada trayecto con la presentación parcial y la presentación final. Yo estoy más que nada en el área del sistema de innovación y el sistema que implementamos para las prescripciones se hace de manera online ingresando a nuestro sitio web www.escuelaroboticamisiones.com Ahí podrán ver todos los que se quieran preinscribir por primera vez a la escuela robótica para cruzar el año siguiente, en el 2020 un botón que dice preinscripciones. Ingresan ahí y ahí van a encontrar con un formulario donde van a pedir los datos personales del estudiante que se está postulando para ingresar y del tutor correspondiente. Una vez que termina de completar el formulario, el sistema le va a devolver un correo avisando que el chico fue preinscripto correctamente. Es el proceso para hacer las preinscripciones, que estará abierto a partir de ahora hasta el 10 de febrero del 2020. Una vez que llegamos a fecha, vamos a cerrar las preinscripciones y con toda la base de datos de preinscripto, vamos a empezar las inscripciones definitivas en el cual el chico podrá ir recién, elegir el horario que va a desear cursar y se van a solicitar unos papeles especiales para, de que se requiere como requisito administrativo. Así que ahora empiezan las preinscripciones hasta el 10 de febrero del año siguiente y después de ahí empezamos el tema de las inscripciones formales. Definitivas que van a poder elegir el horario según el cupo que tengamos en cada franja etaria y turno. Eso va a imaginar que el proceso de preinscripción y inscripción de la colarodia.